La plantilla del JRE sigue preparando ese partido del próximo domingo a partir de las 18 horas en Cuenca, partido de vuelta de la fase de ascenso a segunda división B. El conjunto templario perdía 2 a 3 en el partido de ida disputado en la ciudad deportiva Manuel Calzado. Sí, nosotros la primera parte no estuvimos bien, es cierto. También es cierto que ellos tiraron con mucha facilidad, pero son tres tiros fuera del área que no tienen por qué ser goles los tres. Y aquí fueron goles. Son cosas que no son normales tampoco. Y ya te digo que tenemos que entonar en mi culpa porque evidentemente nosotros hicimos las cosas mal en la primera parte. Pero luego, bueno, es difícil. También me quedo con la reacción del equipo. Un equipo que va al descanso con 0-3, en la mente no te funciona muy bien. No afrontas la segunda parte, además, teniendo en cuenta que era una eliminatoria, no es un partido de liga. Y salir con la actitud que salió el equipo de la segunda parte, te puedo asegurar que eso no es sencillo. Entonces, me quedo con eso y que este equipo es capaz de hacer cualquier cosa. Una de ellas es la que lo ha hecho en la segunda parte. Que te puedo repetir que hay que ser muy fuerte mentalmente para hacer eso. No tengo palabras para describir lo que es el frente templario y lo que es la afición. Eso tendré que, cuando acabe la temporada, cuando terminemos, tendré que hablar con ellos, aunque sea uno a uno, no me importa lo que estén lo que estén, para agradecerles todo lo que han hecho por el equipo, porque te puedo asegurar que ellos tienen mucha culpa de que el equipo esté jugando la misma una semifinal de una fase de ascenso. Tienes que pensar que se puede, está claro. Otra cosa es que sepamos las dificultades que podemos tener, porque jugamos una eliminatoria con el Conquense, un campeón de grupo que tiene un buen equipo y tiene una buena plantilla. Pero claro, nosotros vamos a ir allí con la idea de competir el partido al máximo y de quemar todas las armas que podamos quemar y algunas más. No vamos a ir de vacaciones, vamos a ir a competir el partido al máximo, sí. Yo, cuando empiece el partido, son los que están clasificados. Pero bueno, nosotros no tenemos que tener ningún temor, vamos a, ya te digo, no tenemos ninguna obligación. Nuestra obligación es seguir siendo honrados, como hemos sido todo el año. Yo esto no me cansaré de decirlo, porque esa es la premisa que tiene este equipo. Entonces, bueno, esperemos que las ausencias con las que vamos a contar, que son ausencias importantes, pues las notemos lo menos posibles, porque intentaremos que la fuerza del colectivo esté por encima de las individualidades. El equipo intentará dar la vuelta a la eliminatoria, a pesar de lo complicado del resultado, tras el choque de ida disputado en Jerez de los Caballeros. El cuadro templario tiene a todos sus jugadores disponibles, salvo Jorge Zafra, por sanción. Bueno, pues después de ver la primera parte que hicimos y esos tres goles, cuando salimos y conseguimos hacer eso en la segunda parte, yo creo que vamos con mucha ilusión, muchas ganas y aunque va a ser muy difícil, pero yo creo que todo es posible. ¿Dos goles os darían ese paso a la siguiente ronda? Sí, pero sí que es verdad que nosotros no tenemos que pensar en dos goles. Vamos a ir a darlo todo, vamos a hacer primero el primer gol y luego intentar a ver si podemos poner al equipo nervioso y conseguir el segundo. La verdad que sí que es un partido complicado, pero nosotros ya hemos hablado lo suficiente, que tenemos que salir allí a por todas y nada, le debemos a toda la gente que estuvo aquí el sábado, por la primera parte que hicimos y nada, salir allí a por todas. Sabíamos que teníamos que remontar como fuese y por nuestra gente, por nuestros familiares que teníamos ahí en la grada, sacamos el coraje y cada partido como hemos jugado siempre, porque durante el primer tiempo no nos habíamos reflejado en el campo para nada. Eso sí, la ventaja y los favoritos son ellos. Nosotros lo único que tenemos que salir allí es a por todas, luchar con toda la confianza del mundo, no nos jugamos nada, tenemos que salir allí tranquilos y ya está.